Buenos días mis queridos alumnos, nuevamente con ustedes la misma Rixa. Espero que te encuentres bien en casa, con el cuidado de tus padres, siguiendo las recomendaciones que ellos te dan, y también trabajando las actividades que se desarrollan día a día en la plataforma de Santillana. Espero que esta situación mejore y podamos reencontrarnos nuevamente en las aulas. Bien, vamos a continuar nuestra clase del día de hoy. Cuídate mucho. Nuevamente les presento el sílabus del tercer bimestre, para que sigas la secuencia de los temas que veremos trabajando en la plataforma de Santillana. Buenos días chicos, nuevamente con ustedes la misma Rixa, con el curso de comunicación. Hoy día vamos a trabajar lo que es evaluar para aprender 2. Bien chicos, vamos a empezar la clase de hoy día, evaluar para aprender 2. Para evaluar la unidad 6, vamos a trabajar hoy día con una ficha informativa. Recordemos que es una ficha informativa. Son aquellas que contienen información breve sobre un tema, ¿verdad? Recuerda que primero debes elegir un tema de interés. Muy bien, teniendo en cuenta, ¿no?, estas indicaciones, y recordando lo que es una ficha informativa, pasemos a trabajar a la siguiente diapositiva. Bien chicos, empecemos a trabajar la actividad en clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Leemos la ficha informativa, el Manatí Amazónico, de la página 172 del libro de actividades. Luego respondemos las preguntas de la página 173. Muy bien chicos, nos preparamos entonces para empezar a leer el Manatí Amazónico en la siguiente diapositiva. Muy bien chicos, empecemos a trabajar, evaluar para aprender. Vamos a empezar a leer nuestra ficha informativa, el Manatí Amazónico. Muy bien. Lo que está ahí negrito son los datos, ¿no?, que se ha elaborado en base a la investigación sobre este animalito y lo que se quiere informar sobre él, ¿verdad? Vamos a ver, clase, mamífero acuático, medidas de 3 a 4 metros de largo, peso entre 400 y 600 kilogramos, color gris marrón, lugares en el que habita, en el Amazonas, en aguas poco profundas, características físicas, piel gruesa y casi sin pelo, con una cola en forma de remo, que la utiliza para impulsarse. Tiene dos aletas delanteras que le sirven para conseguir su alimento. Alimentación, ¿de qué se alimenta? Normalmente se alimenta de plantas como algas, hojas o pasto. Cuando escasea la vegetación, come algunos peces pequeños. Conducta, es tímido y apacible. Relación con los humanos. Durante años se los cazó por su piel, grasa y aceite. Población, anteriormente eran abundantes. Sin embargo, luego de que su carne empezó a consumirse comercialmente, su población ha disminuido mucho. También la contaminación de los ríos representa un gran peligro para el manatí. Reproducción. El periodo de gestación es de 12 a 14 meses. Solo nace una cría. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos leído nuestra ficha informativa del manatí. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos. Después de haber leído nuestra ficha informativa del manatí, vamos a trabajar nuestra evaluación. Espero que hayas comprendido, ¿no?, lo que hemos leído sobre la ficha informativa sobre el manatí. Ahora vamos a responder y espero que concordemos en las respuestas. Muy bien, ahora responde las preguntas del 1 al 5, dice. Número 1, ¿qué alimentos forman parte de la dieta del manatí amazónico? A ver, respuestas. Piel gruesa y casi sin pelo. Aletas delanteras. Plantas y peces pequeños. Peces de gran tamaño. A ver, ¿qué alimentos forman parte de la dieta del manatí amazónico? Muy bien, ¿ves? Si han comprendido la ficha informativa. Entonces, la respuesta es la C. Plantas y peces pequeños, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a la número 2. ¿Qué quiere decir la palabra escasea en el texto? ¿Qué hay mucho de algo? ¿Qué hay poco de algo? ¿Qué no hay nada? ¿Qué no es importante? A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien. La alternativa B, ¿verdad? Escasea. En otras palabras, es decir que hay poco de algo, ¿verdad? Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva a seguir evaluándonos. Bien, chicos, en la número 3 dice, según el texto, ¿cuál es una razón de la disminución de la población del manatín? Recuerda, lo hemos leído. A ver, ¿estarás de acuerdo conmigo en la respuesta? Su piel gruesa, casi sin pelo, la contaminación, las aguas poco profundas, las algas, hojas o pasto. A ver, ¿qué opinas tú? Según lo que has leído, según tu comprensión, ¿estás de acuerdo conmigo? Muy bien, estamos de acuerdo. La respuesta es la B, la contaminación, ¿verdad? Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto? A ver, ¿para qué se ha escrito principalmente este texto? A ver, chicos, para animarnos a tener un manatí de mascota, para convencernos de visitar a los manatíes, para informarnos de las características del manatí, para contarnos una historia del manatí. A ver, ¿qué dices después de haber leído y comprendido? ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien, la alternativa es la C, para informarnos de las características del manatí. Muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos terminando ya de evaluarnos. Pasemos a la número 5. ¿Cuál es el propósito de las imágenes en el texto? A ver, ¿cuál es ese propósito? Informarnos sobre el manatí. Ilustrar la información del manatí. Animarnos a cuidar al manatí. Advertirnos que el manatí está en peligro. A ver, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien. Ilustrar la información del manatí. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Hasta aquí nos hemos evaluado después de leer comprendiendo la ficha informativa del manatí amazónico. Si es que has concordado conmigo, bueno, te felicito porque tienes una buena comprensión. ¿Sí? Vamos a reforzar nuestra lectura de hoy día, de nuestra ficha informativa, con otra actividad en la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos. Vamos a ver la actividad 2. Vamos, después de trabajar el libro, vamos a elaborar una ficha informativa de la oveja. Muy bien, vamos a trabajar juntos. Muy bien, chicos. Dice, ficha informativa. Muy bien. Nombre del animal. Muy bien. Oveja, ¿verdad? ¿Y dónde vive este animalito, que es la oveja? La oveja, pues, vive en granjas, ¿verdad? Hoy en día vive en granjas. Algunas, pues, tienen vida silvestre todavía, pero mayormente viven en granjas, ¿no? Criadas por el hombre. ¿Qué comen? Se alimenta de hierbas o pastos que da la naturaleza, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ahora su descripción física. Es un animal mamífero. Su cuerpo está cubierto de lana. Puede ser de color blanco, negro, amarronado o pardo. Y tiene cuatro patas que terminan en pezuñas. Muy bien. Y hemos completado nuestra ficha informativa de este hermoso animalito, que es la oveja. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos trabajado, ¿no? Nuestra evaluación con nuestra ficha informativa, ¿sí? Muy bien. Hemos reforzado ya la clase, ¿no? De evaluar para aprender. Muy bien. Ya nos hemos evaluado en nuestro libro de actividades y ahora con esta pequeña ficha informativa, ¿sí? Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase de hoy día. Me despido de ustedes. Hasta la próxima clase, sin antes decirles que se cuiden mucho. No hay tareitas para casa. Hasta aquí hemos trabajado juntos. Muy bien. Nos vemos. No hay tara. Muy bien. Muchas gracias. ¡B白! Gracias.